¡Suscríbete! Muy sencillo, ya veis que yo los tengo Bueno, pasados todos, ¿vale? Tendréis más información, os iré dejando un link Con más información De ese juego Específico, ¿vale? Tanto bronce Plata, oro y por supuesto Pues bueno, pues nivel leyenda ¿Con el debutante? Bueno, pues con el debutante Es un ejercicio muy sencillito ¿Vale? Un ejercicio muy sencillito Que consta de cuatro Robos de balón Pues al delantero Actuaremos como defensa, es muy sencillo Yo creo que no habrá ningún problema En que os paséis ese juego El siguiente tenemos el pase raso Bueno, aquí existe el problemita de que está en manual ¿No? Lógicamente Si le dais al primer toque Metéis balones de tacón Etcétera, etcétera Bueno, la distancia también Afecta, influye en la puntuación Bueno, ya estáis viendo como Tenéis que apuntar Correctamente, ¿vale? O sea, por muy poquito Os puede ir el balón o pegar en el palo De esas mini porterías Y entonces, bueno, pues Lógicamente No os darán ningún tipo de punto Entonces consiste en darle Ya digo Intentar darle lo más rápido posible Al primer toque Y sobre todo, bueno Pues como estáis viendo Pues darle de tacón ¿Vale? Ya digo Tenéis ahí el link De cómo pasaros este juego En el nivel de Bronce, plata, oro Y por supuesto leyenda Y hablo un poquito más extensamente Sobre este tipo de Minijuego de pase raso Y después está El pase raso avanzado Bueno, sobre este ya hice Ya hice además Bueno, pues eso El pase raso avanzado Que os dejo ahí también El link de este Juego de habilidades Específicamente En todos sus En todos sus niveles ¿Vale? Bronce, plata, oro Bla, bla, bla Bueno En fin Pase raso avanzado Ya veis Se trata de De ir haciendo pases Ir mareando Digamos, es un rondo ¿No? El típico rondo Que se hace En los entrenamientos De fútbol Y bueno Pues se trata De que no te roben El balón Por supuesto En cuanto te roben El balón Se acabará el juego Bueno El pase no es Que esté en manual Pero También Como en el Como en el juego anterior Os darán Más puntitos Si dais los pases Pues de tacón Etcétera, etcétera ¿Vale? Os irá sumando Más puntos No tenéis por qué Hacerlo todo al primer toque ¿Vale? Pero sí que es recomendable Porque así al rival No le da tiempo A llegar al balón Y se descoloca ¿No? Pero en cualquier momento Bueno, pues podéis Parar un poquito Y colocaros bien ¿No? Porque vuestros jugadores También se van Se van descolocando Por así decirlo ¿No? Cada vez que Que hacéis un pase Podéis hacer que Que tiren una carrera También para que se desmarquen Y bueno Yo creo que es un Este juego No es complicado Pero sí que es complicado De mantener Pues bueno Por así decir Todo el rato Este ritmo ¿No? Es un poco Te duele al final Un poco igual La cabeza O por lo menos La vista ¿No? Te raya un poquito ¿No? Este todo el rato Pim pam Pim pam Bueno En fin Pero creo que Que no es A ver si que es complicado ¿Vale? Pero no es Tan complicado Como para decirlo No me lo voy a pasar nunca ¿Vale? Que hay otros juegos Que igual sí que lo parecen más El siguiente es el pase alto Bueno El pase alto En este juego de habilidad De leyenda ¿Vale? Como ya he dicho antes Tenéis Un link ¿Vale? Ahí os dejo el link Donde Donde pinchando Pues simplemente Os llevará A este juego de habilidad En todos sus niveles ¿Vale? Bueno Este juego de habilidad Yo lo que Me di cuenta Es que Hay que cruzarla ¿Vale? O sea Para Para No sé Para darle de primeras ¿Vale? Sería lo mejor No tenéis por qué darle de primeras ¿Veis como me paro yo? Por ejemplo ¿No? Cuando nos Obcecamos en Intentar darla Y veis que no conseguimos Ni un solo punto Pues quizás es mejor Pararse un poquito Y Y Y hacerlo bien ¿No? Para sumar puntos Pero sí que es bueno Pues hombre Que contra Más pase Más De primeras Le deis al balón Bueno pues Más puntos conseguiréis ¿No? Eh Intentar que no salga el balón Fuera del campo Por supuesto Porque si no Restarán puntos Bueno ya estáis viendo Que tampoco es que No sé Que yo creo que se puede superar Con creces ¿No? La puntuación que yo he hecho Porque fallo muchísimo También ¿No? Eh Bueno Tenéis tiempo O sea Tenéis un Un tiempo ¿Vale? Para que Bueno ahí ya veis que Salvo el balón ¿Vale? Así con Con tal de que el balón no vote Digamos Eh Fuera de 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 ese campo Ahí Bueno Ahí ya Sí votó Y ahí se me acabó El tiempo además Bueno 29.000 puntitos Que no está nada Nada mal Y nos vamos al Regate Bueno Eh Están Los dos ¿Vale? Regate y regate avanzado Este es regate ¿Vale? Bueno fijaros que Eh Como ya expliqué En el capítulo De regate ¿Vale? También tenéis ahí El link en la descripción Tenéis que golpear El balón de tacón Para conseguir El mayor número De puntos ¿No? Sobre todo en el primer ejercicio Son varios ejercicios Eh Ahora por ejemplo O sea En el primero por ejemplo Simplemente es Un regate Que el portero Está fuera de la portería Eh Y ya visteis ¿No? Como explico Que hay que darle de tacón En el segundo Eh Bueno pues teníamos ese Eh Ese mano a mano Contra el portero Después en este juego Nos aparece un defensa Y en el siguiente Nos aparecerán dos Yo he explicado un poquito Como que el truco Para pasarse esto es O bueno Truco ¿No? Es intentar Eh No tirar a portería En este juego ¿Vale? O sea Mantener este juego Y Zafarnos de este rival Porque el siguiente ejercicio Nos tendremos que zafar de dos Y es mucho más cómodo Eh Zafarse de uno Lógicamente ¿No? Entonces bueno Yo como veis Lo que intento es regatear A este jugador No tenéis por qué Regatearle con una filigrana Simplemente Es Eh Adelantarle Por así decirlo ¿Vale? Ya veis como Al adelantarle Es cuando te dan esos Mil puntitos ¿Vale? Al sobrepasarle Ya habéis visto al portero también Y luego pues Intentar Si vais a tirar Eh Intentar hacerlo de tacón ¿Vale? De tacón Ya sabéis Apretamos el LT O el L2 Y Y pulsamos el botón de disparo Suavemente ¿Vale? Eh Ya veis Bueno Según adelantamos al Al defensor Nos darán mil puntitos Y es por eso por lo que Bueno Aquí es un poco más complicado Porque tienes dos defensores ¿Vale? Que te impiden Impiden el paso Pero bueno Tenemos tiempo Y además también tenemos intentos O sea que si nos roban el balón Un determinado número de veces Pues también Se acabará el El minijuego Pero bueno Ya veis Conseguimos Ahí ese Ese nivel leyenda Y bueno Pues ya Intentamos ya hacerlo más bonito Todavía si cabe ¿No? Y bueno 4, 3, 2, 1 Se acaba el tiempo Y en fin Bueno Yo creo que no está nada mal ¿No? 37.000 puntitos Venga Y nos vamos con el Último de los jueguitos ¿Vale? Con el Nivel Nivel leyenda Eh Regate avanzado Bueno Eh Ya veis el campo de entrenamiento Que está lleno de chismes Y de cachivalles Bueno El primero consta de una cosa Muy típica en FIFA ¿Vale? Que es correr Simplemente correr El segundo Bueno Ya explicaba Eh También tenéis el link De este De este minijuego ¿Vale? Ya explicaba aquí Que hay que ir un poco despacito Y controlando las Esos hombres Para no chocarnos contra ellos Aquí había que aguantar el balón Manteniendo pulsado el ET o el E2 Aquí bueno Con el RB o R1 Eh Lo que hago es ir muy despacito ¿Vale? Para Bueno Pues para no No perder ahí No chocarme contra los pivotes Aquí bueno Se trata de aguantarle un poquito A este jugador Hasta que Llegue nuestra salida Por ahí ¿Vale? Y aquí bueno Aquí es izquierda a derecha Izquierda a derecha ¿Vale? Ya veis como se mueve la flechita Pasar por ahí en medio Y bueno Y marcar gol Para una mejor puntuación Y bueno Ya veis que me paso también El nivel leyenda Del regate avanzado Y bueno Pues en el siguiente capítulo Mostraré Todos los que quedan ¿Vale? Eh Este Esta serie Bueno Esta serie de regate avanzado Ya sabéis En cada En cada Juego que os he mostrado Os dejo El link específico De cada minijuego Espero que os haya gustado Like favoritos Y en el siguiente capítulo El resto Un saludito Chao 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 ¿Quieres aprender tutoriales Por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero yoga Bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA REM garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey Yau Es el plaf Para REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete ¿Te mola el FIFA?